Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema de Miguel Ángel Asturias. Este poeta guatemalteco nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y murió en Madrid el 9 de junio de 1974, con 74 años. Poeta, escritor, periodista y diplomático, contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana e influyó en la cultura universal al llamar la atención con sus trabajos sobre la importancia de las culturas indígenas de América, especialmente de su país natal, Guatemala. Miguel Ángel Asturias vivió gran parte de su vida, si se podría decir toda su vida adulta, prácticamente exiliado. Las circunstancias políticas de Guatemala siempre fueron para él negativas y sufrió persecución, lo despojaron de la nacionalidad, las diferentes dictaduras que hubo en Guatemala. Vivió, ya decimos, gran parte de su vida adulta y su producción artística en el extranjero, en América, en Argentina y en Francia. Durante la primera estancia en París, en la década de los años 20, estudió antropología y mitología indígena. Él se había licenciado de abogado y después, en el 23, después de obtener su título de abogado, la familia lo envía a París y allí está, en París, estuvo 10 años conviviendo con el mundo cultural parisino y mundial, que se daba cita en la ciudad de Luz, se hizo amigo de André Breton, que lo convenció del surrealismo y comenzó a escribir poesía surrealista en París. Fue también el gran iniciador del boom latinoamericano, esta fama y esta moda que se inició en los años 60 sobre la literatura, especialmente las novelas latinoamericanas, que invadieron el mundo, tuvieron grandísima difusión. Estamos hablando de Miguel Ángel de Asturias, García Márquez, Julio Cortázar y muchos otros. La novela El señor presidente, una de sus novelas más famosas, de Miguel Ángel de Asturias, describe la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, que fue el dictador que en toda su infancia, desde 1898 al 1920, retiene el poder y instaura la dictadura, con la cual también es perseguida su familia, su padre, pierde su trabajo y debe cambiar de ciudad. Vamos a ver también que esta novela, señor presidente, describe estas historias y escenas de esa dictadura de Cabrera. También la novela Hombres de Maíz, que se considera también como su obra maestra, es una defensa de la cultura maya. Tras décadas de exilio y marginación, Miguel Ángel Asturias obtiene finalmente el premio Nobel en el año 1967. Anteriormente, gana el premio Lenin de la Paz en 1965, que lo concedía la Unión Soviética. El premio Nobel de Literatura fue el segundo latinoamericano, luego de Gabriela Mistral en 1945, que trae el premio Nobel desde Latinoamérica para el español. Bueno, lo vemos como el primer hijo, Miguel Ángel Asturias fue el primer hijo de Ernesto Asturias Girón, abogado y juez de ascendencia española, y María Rosales de Asturias, maestra de escuela de ascendencia india. Su hermano Marco Antonio nació dos años después. Allí, los primeros años de su vida, repetimos que tuvo que cambiar de ciudades por la oposición a la dictadura que hacía su padre, y que fue realmente perseguido porque le quitaron su trabajo de juez al defender a unos estudiantes, liberarlos de la cárcel a unos estudiantes que habían hecho una manifestación. Vemos que Asturias, cuando regresa, después de esos diez años de estancia en París, regresa en el 33, 1933, a Guatemala, se encuentra el país con la dictadura de Jorge Ubico, otro dictador, y por supuesto, él se enfrenta a ese estado de cosas. Ubico cerró la universidad popular que había fundado en sus tiempos de estudiante, en la universidad Miguel Ángel Asturias. La universidad popular, como la conocemos también en España, es gratuita para la gente de menos recursos, que pueda estudiar y que pueda realizar cursos. Tiene una labor importantísima en todos los países donde funciona. Escribió en esos tiempos varios volúmenes de poesía. Fundó la primera radio, el primer diario radial en Guatemala, en 1933, que se llamaba El Diario del Aire. En 1942 fue elegido diputado del Congreso Nacional y tras la caída de la dictadura de Ubico y la elección del presidente Arevalo en el 44, comenzó su carrera diplomática, que lo llevaría a América Central, América del Sur, donde en Argentina, por ejemplo, tuvo su puesto diplomático en 1947 y en París en 1952. Miguel Ángel Asturias se casó con Clemencia Amado en 1939, tuvieron dos hijos, Miguel Ángel y Rodrigo, se divorciaron en el 47. Asturias se casó por segunda vez con Blanca Mora y Araujo en 1950, con ella, con Blanca Mora y Araujo, que era Argentina, luego del otro problema político en Guatemala, Asturias fue despojado de su nacionalidad guatemalteca por el nuevo dictador suelo, Coronel Carlos Castillo Armas y fue expulsado del país. Entonces, con su mujer se expatria a Buenos Aires, donde estuvo ocho años, desde el 54 al 62. Allí lo vemos a Miguel Ángel Asturias, ya conocido por sus novelas internacionalmente y todo esto desemboca en el Premio Nobel de Literatura que nombramos en 1967 que dice el lema de su ceremonia por sus logros literarios vivos fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina. La poesía fue extensa de Miguel Ángel Asturias y vamos a leer un comentario que él dijo sobre con respecto a su poesía. Comencé escribiendo poesía, no prosa, en 1918 ya escribía poemas, pero no publiqué nada entonces no me consideraba uno de los mejores poetas de mi generación que fue excepcional en ese respecto en Guatemala aunque muchos de sus mejores representantes se perdieron en el camino murieron o dejaron de escribir de modo que me dediqué a la prosa aunque seguí escribiendo poesía pero la guardé para mí era algo más íntimo y personal en 1948 cuando estaban en Buenos Aires Rafael Alberti y Toño Salazar que se encontraban allí se entusiasmaron con algunos de mis poemas y quisieron hacer publicar una antología que al final salió en Editorial Argos se llamaba Cien de Alondra 1948 luego más tarde en mi carrera se me ocurrió la idea de tratar de hacer poesía con temas indígenas sería algo muy sencillo y directo en Clarivigilia primaveral que comenzó como prosa algo por el estilo de Leyendas de Guatemala y luego se convirtió en verso libre creo que dominé esta disciplina la había estado practicando durante mucho tiempo pero sobre todo como un ejercicio aunque era un ejercicio muy importante para mí la poesía ha sido mi laboratorio vamos a ver un poema de Miguel Ángel Asturias titulado un fragmento de este de este poema que él cita en este comentario el poema se llama Clarivigilia primaveral es de 1965 publicado en Editorial Lozada y lo citamos desde la hemeroteca Abra Palabra el número 14 de 1994 del Departamento de Asuntos Culturales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala Miguel Ángel de Asturias Clarivigilia primaveral fragmento final y dice así y yo águila de árboles jefe de cazadores disparo mi segunda flecha verde desde estas islas de verdor primaveral a la cúpula de nubes que ahora cubre el lago cúpula de nubes construida por los edificadores de ciudades allá va y nazca la arquitectura intacta amparo de las artes heridas por el reflejo de las flechas en el agua al dar casa a Cuatricielo ídolo de lava transparente que a cada entrada de la primavera volverá a ser herido para que las artes alimento de los dioses permanezcan entre los hombres y se llenen las plazas de músicos pintores escultores poetas grabadores plumistas jicareros acróbatas alfabreros talladores orfebres danzarines voladores porque de ellos es la aurora primaveral de este país forjado de miel gracias Miguel Ángel Asturias por tu vida incansable en pos de la justicia siempre enfrentándote a los dictadores y llevando la poesía al corazón de América y difundiéndola por el mundo gracias a vosotros por ver este vídeo un minuto de poesía cada día puede cambiar el mundo en ello estamos ¿verdad? gracias gracias